Quiere meterse en nuestros asuntos, girl No puedes pensar que si el persona es más que hablar de un día Quiere me y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la verdad Olvírenme, no me voy, no me voy Esa vaina en realidad que es un arraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso Out of all people Las sombras que es tan fácil se te hace echarme la culpa Sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si la sentencia de beneficio para que entregué mis disculpas She made you think I was lying, brought back a night I was clubbing it and just made a point to rub Rubbing it, I've been trying, but we're dying That page in me has turned over, don't let them tell you it's over, girl No puedes pensar que si el persona es más que hablar de un día Quiere me y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la verdad Olvírenme, no me voy, no me voy Esa vaina en realidad que es un arraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso Esa vaina en realidad que es tan fácil Pero yo no theirs te foto No puedes pensar que siento eso es más que hablar de un día Quiéreme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda I'll be el menor, menor, menor Esa vaina en realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claro Vente y can talk all day Gracias por ver el video